Venimos a valorar un poquito las diferentes obras que hay ahora mismo encima de la mesa en el ayuntamiento. Por un lado la de la obra que hay en el polideportivo, las dos fases. Por un lado la primera fase, los vestuarios de actividades escolares, de clubes y de las piscinas. Y por otro lado la cubrición del patio de Gaimur. Con la obra del polideportivo, como sabéis, ha hecho una obra en donde se ha ampliado la entrada. Los temas de accesibilidad se han intentado tener un poquito en cuenta. Se han habilitado vestuarios también adaptados, incluso para estar con los bebés y con los niños. Y se han hecho obras de climatización. Pero pensamos que ha sido un poco una chapuza el tema de las obras. Y pensamos que ha habido una mala ejecución y sobre todo que no ha habido la diligencia suficiente por parte del equipo de gobierno a la hora del seguimiento de estas obras. Como sabéis, está habiendo varios problemas con estas obras. Ha habido problemas de ventilación. Los vestuarios adaptados, por ejemplo, carecen de duchas adaptadas para entrar con silla de ruedas. Y luego hay un problema que es mucho más grave, que es que las baldosas de estos vestuarios están resbalando. Ya ha habido varios casos, ya ha habido varias quejas de caídas. Y bueno, consideramos que la obra se ha terminado de mala manera. Hace dos semanas, en la Comisión de Urbanismo, se aceptó la última certificación de esta obra, que ascendía a unos 49.000 euros. Y además, como seguro que también sabéis, ha habido un pequeño retraso. También se aprobó imponer una multa a la constructora de unos 10.500 euros. El Partido Socialista, en esa comisión, nos posicionamos en contra de aceptar la última certificación. Consideramos que es normal que haya una multa, que además así recoge el contrato de la obra, por el retraso. Pero nos posicionamos en contra de la última certificación, porque lo que propusimos es dejar en suspenso esta última certificación. Y bueno, y arreglar los problemas que hoy en día está habiendo en el polio deportivo. A lo cual, pues tanto Bildu como PNV votaron a favor de aceptar la última certificación. Oraín Hernán y Podemos se abstuvo. Y la respuesta del equipo de gobierno fue que, bueno, que vamos a aceptar esta última certificación. Y que después ya arreglaremos los problemas que haya. Entonces, el Partido Socialista nos posicionamos en contra y les propusimos que con la multa y con la última certificación, pues bueno, que se intentaran arreglar las cosas antes de terminar la obra. Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, el tema de la cubración del patio de Gaimur. Como sabéis, es un tema que viene de lejos. En 2014 ya se está hablando. Incluso en los presupuestos participativos de 2015, bueno, hubo una propuesta, pero no salió adelante, pues porque al final costaba mucho dinero. Y en 2014 nosotros, en una comisión, ya presentamos un pequeño informe de una cubierta semirrígida que consideramos que con la misma cantidad, con el mismo presupuesto, que van a destinar para la cubrición solamente de la mitad del patio de Gaimur, podríamos cubrir la totalidad del patio. El ayuntamiento, por lo que sabemos, a los padres y a los vecinos del municipio, y sobre todo del barrio de Liceaga, les han comentado que, bueno, que al final la obra es bastante costosa y que solo había dinero para cubrir la mitad del patio, pero creemos que no se han tenido en cuenta otras opciones. En aquel momento, en 2014, cuando pusimos encima de la mesa en una comisión y solicitamos que se investigara y se estudiara un poquito si era posible hacer una cubrición un poco semirrígida como la que solicitábamos, se quedó encima de la mesa y nunca obtuvimos respuesta. Por lo tanto, en la comisión en la que se aceptó la cubrición de la mitad del patio de Gaimur, nos abstuvimos porque sabemos que es una necesidad para el municipio, una necesidad para los alumnos que en los días malos no tienen dónde cobijarse, dónde disfrutar del patio y también para el barrio. Así que nos abstuvimos, pero como bien digo, nosotros tenemos otra propuesta que ni siquiera ha sido estudiada en el ayuntamiento. ¡Gracias!